¡Hola, hola! ¿Cómo están? Niñas y niños de tercero y cuarto grado, espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Vida Saludable. Como ya saben, antes de comenzar vamos a guardar nuestro cubrebocas en una bolsita, evitando tocar la parte del frente y solamente tomándolo de las agarraderas. Antes de comenzar tenemos una cápsula padrísima con ajo listo que nos va a enseñar cómo lavarnos las manos apropiadamente. ¡Vamos con ajo listo! ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchísimas gracias, ajo listo. Ahora le vamos a dar la bienvenida a la maestra Claudia. Hola, ¿qué tal? Nos saludamos desde el corazón y mantenemos nuestra sana distancia. El día de hoy aprenderemos acerca de las enfermedades más comunes del lugar en donde vivo. Algunas de estas enfermedades pueden contagiarse de persona a persona si no tenemos los hábitos de higiene adecuados. Otras que no se contagian pueden darse por malos hábitos alimenticios. También aprenderemos a evitarlas para tener una buena salud. ¿Sabías que las malas condiciones ambientales pueden generar enfermedades como la diarrea e infecciones de las vías respiratorias o de la piel? Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, en las enfermedades de vías respiratorias tenemos la gripa, el resfriado o el catarro que son causadas por virus que frecuentemente se combinan con las bacterias que entran por la nariz o por la boca. Cuando una persona enferma y no hace el estornudo de etiqueta se contagia, cuando tose también. Así es. También se puede adquirir por comer o beber alimentos contaminados o compartir utensilios con saliva de un enfermo. La mayoría de estas enfermedades no suelen ser tan graves si se resuelven con cuidados generales, como el controlar la temperatura, tomar líquidos abundantes para mantener las vías respiratorias húmedas. Otra enfermedad respiratoria es la influenza. La ocasiona un virus con capacidad de mutar, es decir, cambiar e infectar a un ser humano. Se presenta en la temporada de invierno y afecta con mayor frecuencia a los niños y a los adultos mayores de 60 años. Se trata de una enfermedad curable, con el consumo de suficientes líquidos y reposo, pero si persisten las molestias, existen medicamentos adecuados que debe de recetar la persona de salud. Seguramente también hemos escuchado acerca del COVID-19, que también muestra síntomas respiratorios, pero puede llegar a ser más grave. Otra enfermedad es la diarrea, que son enfermedades intestinales, por lo general infecciosa, que se caracteriza por evacuaciones líquidas, aguadas y frecuentes, más de tres veces al día. Puede contener sangre, moco, pus o alimentos no digeridos o parásitos. La causan virus o bacterias que se transmiten por malos hábitos higiénicos o por consumir alimentos en mal estado, contaminados o por tomar agua no desinfectada. Otras enfermedades más comunes están el sarampión, la varicela y la viruela. Estas ya cuentan con vacuna. Por eso es importante que todas las niñas y los niños tengan su cartilla de vacunación completa de acuerdo a su edad. Todas estas enfermedades que les acabo de mencionar se les conoce como enfermedades transmisibles. Es decir, que se contagian de un ser humano a otro. Puede ser un contacto directo o puede transportarse o viajar de algún animal y luego infectar a otra persona. Ok, entonces, maestra, las enfermedades causadas por una infección con gérmenes específicos como virus, bacterias, hongos y parásitos se llaman enfermedades infecciosas. Ajá. Las enfermedades contagiosas son aquellas que pueden pasar de una persona a otra, directa o indirectamente. La palabra contagiosa también se utiliza para describir enfermedades transmisibles. Exactamente. Pero miren, les voy a contar dos cuentos en donde les explicaré las enfermedades infecciosas y cómo podemos evitarla para no contraerlas. Y así ver qué cuidados de higiene y limpieza requerimos para tener buena salud. Ay, me encanta esta idea. Estoy más que lista para escuchar el cuento. Así que allá en casa, niñas y niños, pongan muchísima atención al cuento que nos contará la maestra. Muy bien. La maestra del pilar tenía un defecto. Lo que María del pilar no sabía era que la suciedad que tenía en sus manos vivían millones de animalitos tan chiquitos que no se podían ver a simple vista. Los microbios ya habitaban en su organismo. Esos animalitos estaban tan así que decían, pues vamos a maltratar o infectar a esta niña. Porque también se encontraba estos animalitos en las cáscaras de las frutas y de las verduras y del agua del río que tomaba. Ahora, todos estos animalitos, ¿qué crees? Se propusieron enfermarla. Un día, en el dedo gordo de María del pilar, llegó un microbio muy malo y peligroso. Su nombre era... Rotavirus. A Rotavirus le encantaba ver llorar a los niños y disfrutaba verlos sufrir. Quería entrar en acción. Por eso aprovechó que María del pilar se comió una manzana sin antes lavarla. Y se lanzó sobre ella para empezar a navegar hasta llegar al estómago de Pili. ¿En dónde se encontraban con los otros microbios que se habían puesto de acuerdo a una cita? Era a las seis de la tarde porque tenían una convención en el estómago de Pili. Pobre María del pilar. Después de unas horas, María del pilar empezó a sentirse muy mal. Empezó a sentirse muy mal María del pilar. Tenía diarrea. Le dolía la pancita. Los dolores eran tan fuertes que su mamá de inmediato la llevó de urgencia al doctor. Y el doctor la diagnosticó y comprobó que María del pilar en su estómago tenía muchos microbios. Su mamá empezó el tratamiento, sugerido por el doctor. Y los medicamentos mataron luego, luego a Rotavirus y a sus amigos. Después de esa experiencia dolorosa para María del pilar, ella aprendió... Aprendió que la higiene y los buenos hábitos son muy importantes para llevar una vida sana y feliz. Ahora siempre se lava las manos antes de comer, al igual que lava las frutas y las verduras. Y sigue las enseñanzas de su profesor al salir de la escuela. En su bicicleta canta con alegría y siente como ese aire acaricia su cara. Y prometió tener presente lo aprendido en la escuela. ¿Qué tal? Este es el primer cuento. El segundo cuento se llama... Daniel y la gripe. Cierto día, Daniel se levantó temprano para ir a la escuela. Aunque su mamá se enfadó con él. Solo quiso tomar un pedazo de pastel para desayunar. Muy mal. Muy mal. Al salir de la casa para ir a la escuela con su amiga Margarita, su mamá le colocó un cubrebocas. Y le advirtió que debe de tomar precauciones para no infectarse del virus de la influenza. Nada más al doblar la esquina, Daniel se quitó el cubrebocas. Aunque Margarita le dijo, no, no lo hagas. Pero a Daniel no le hizo caso. Tampoco no hizo caso a los consejos que dio la profesora a los niños del salón para protegerse de la influenza. ¿Saben qué le pasó a Daniel unos días después? ¿Qué le pasó? Pues comenzó a estornudar, a toser. También se le subió la temperatura y le dolían mucho los músculos del cuerpo. Su mamá la llevó inmediatamente con el doctor. Y el doctor le hizo muchas pruebas y dijo, le tienes que quedar ingresado en el hospital. Daniel lloró y lloró durante muchas horas porque no quería estar ahí. Y una enfermera muy simpática le dijo, no llores, Daniel. Todos te avisaron que deberías tomar precauciones para no enfermarte. Debes usar cubrebocas. No tocar las cosas que pueden haber tocado a las personas enfermas. Lavarte las manos con frecuencia. Y jamás llevar las manos a la boca sin haberte las lavado antes. Y lleva una alimentación adecuada. No hiciste caso y ahora estás enfermo. Llorando no vas a pelear o a vencer la influenza. La aseguró la enfermera. Debes tomar tus medicinas y seguir los consejos de los adultos. Y verás que muy pronto estarás sano como un roble. Daniel hizo caso a la enfermera y al doctor. Y seguro regresó a su casa y siguió los consejos de los adultos para no volverse a enfermar. Pero hizo algo más. Dedicó todo su tiempo libre para confeccionar cubrebocas. Y así regalárselos a todos los niños de la escuela. Y darles recomendaciones que deben de tomar para no enfermar. Ahora Daniel estudia mucho porque quiere ser doctor cuando sea mayor. De ese modo va a ayudar a muchos niños cuando estos estén enfermos. ¡Guau! ¡Qué bonita historia! Maestra, creo que estos cuentos nos han hecho reflexionar mucho sobre lo importante que son los cuidados de higiene en nuestra salud. Así es. Por eso es importante que les haga esta pregunta. En el caso de María del Pilar, ¿por qué es importante lavarse las manos? Porque en ellas podemos transportar microorganismos nocivos para nuestra salud que pueden entrar por la boca, por los ojos o por la nariz. Muy bien. ¿Y qué aprendió María sobre la higiene y los buenos hábitos? Que siempre hay que lavarnos las manos y lavar los alimentos antes de comerlos. Incluso una pequeña manzana que puede parecer tan inofensiva. Así es. Los virus y las bacterias son organismos tan pequeñitos que no los podemos ver a simple vista. Y si los llegásemos a ver, imagínate, podemos checar que estos microorganismos tenemos unos en el cuerpo que no nos dañan y otros que sí nos dañan. Entonces podemos distinguir entre estos dos, como por ejemplo los de la flora intestinal. Ok. ¿Por qué no vemos el siguiente video que tiene que ver con el microscopio? Veamos. ¿Sabes lo que es un microscopio? Es un instrumento óptico que permite observar objetos u organismos extremadamente pequeños. Esto es, que no se pueden ver a simple vista. Pero, ¿qué tiene que ver el microscopio con el cuerpo? Sin este instrumento no se habría descubierto que tu cuerpo, el de tus papás, el de tus hermanos y hasta el de tu perro están compuestos por trillones de células que forman los huesos, ¿no? Los músculos, los nervios, la sangre, la piel y el pelo. Interesante, ¿no? Ay, pero como no podemos traer un microscopio en la bolsa, yo creo que lo mejor va a ser que siempre nos estemos lavando las manos y lavar todo el alimento que nos metamos a la boca. Así es. Y ahora es momento de reflexionar sobre el cuento de Daniel y la gripe. ¿Qué aprendió Daniel? ¿Cuáles eran las precauciones que Daniel debió tomar para no enfermarse? Bueno, yo creo que primero debió de alimentarse bien, porque ¿cómo que solo quiso desayunar un pastel? Eso no es un desayuno completo y nutritivo. No tiene todos los grupos de alimentos que debemos incluir. Es decir, proteína, vitaminas, minerales. Y el segundo es que no se dejó el cubrebocas. Así es. Daniel, y todos los niños y las niñas y los adultos debemos usar un cubrebocas, porque esta es una barrera que nos protege de los microorganismos, como los virus que pueden entrar a través de la boca, de la nariz y a todo nuestro cuerpo. Y también porque si nosotros estamos contagiados, pues podemos proteger a las demás, de contagiar a los demás. Recuerden, me cuido yo, te cuidas tú y todos nos cuidamos. Exactamente. Maestra Claudia, ¿qué le parece si vamos a ver el siguiente video del doctor Pelayo, que nos explica un poco más a profundidad sobre enfermedades transmisibles como el COVID-19? Ay, vamos a verlo. Hola, soy el doctor Pelayo. Seguramente durante los últimos días has escuchado la palabra coronavirus. Lo primero que tenemos que saber es, pues, ¿qué es un virus? Los virus son seres tan diminutos que ni siquiera se pueden ver con un microscopio común. Cuando entran a un cuerpo, como el de una persona o un animal, causan enfermedades. La higiene es la mejor manera de evitar que los virus nos ataquen. Los coronavirus son los virus que causan las enfermedades de las vías respiratorias, como el catarro y la gripe. Y la enfermedad de la que estamos oyendo hablar es causada por el coronavirus COVID-19. Una pandemia se declara cuando una nueva enfermedad se presenta en más de 100 países y se contagia rápido entre la población. No quiere decir que sea una enfermedad más grave, sino que está casi en todo el mundo. Como es una enfermedad nueva y los médicos están aprendiendo sobre ella, todavía no hay una vacuna ni medicamentos especiales para curarla. Si te sientes mal, te duele la garganta, tienes tos y estornudas, diles a tus papás o a los adultos que te cuidan que te lleven al médico. ¿A dónde dejé mi gel antibacterial? Bueno, mejor me lavaré las manos. ¡Ah! Recuerden, lavarse las manos constantemente y estar en un lugar limpio ayuda a que no aparezcan. Y taparse la boca y la nariz con el antebrazo cuando tosan y estornuden. Bueno, cuídense y hasta la próxima. Muy bien, ahora que ya sabemos cuáles son las enfermedades transmisibles y cómo prevenir algunas, ¿qué pasa con las enfermedades que no son transmisibles? ¿Cuáles son estas? Les explico. Las enfermedades no transmisibles son las que se generan por algún mal funcionamiento dentro de nuestro cuerpo. Algunas de estas enfermedades se derivan de una mala alimentación. Las enfermedades no transmisibles no se contagian, como la gripe o el coronavirus, son enfermedades que se van generando en nuestro cuerpo por un mal funcionamiento o porque varios sistemas u órganos, este, generalmente, pues no están funcionando bien y su tratamiento es muy largo y sus cuidados son muy especiales. Algunos ejemplos de enfermedades no transmisibles tenemos a la desnutrición y a la obesidad. Ambos casos se derivan de una alimentación con mala calidad y cantidad de, en cuestión de alimentación. La obesidad es un estado físico en el que el peso es más alto en proporción a la estatura y se relaciona con la acumulación excesiva de grasa, especialmente en el abdomen. Algunas veces, si no frenamos el avance de estas condiciones, podemos desencadenar otras enfermedades como cardiovasculares o diabetes, entre otras. La mayoría se originan por hábitos inadecuados de alimentación, entre ellos consumir frecuentemente bebidas azucaradas, comer en abundancia alimentos con alto contenido de energía y bajo de fibra, como las botanas, los pastelitos, las golosinas o dulces, o ingerir alimentos con exceso de grasa y realizar poca o nada actividad física. Muchas enfermedades no transmisibles se pueden prevenir. ¿Cómo? Pues haciendo una actividad física y comiendo saludablemente. ¿Te parece si les cuento otro cuento a los niños y a las niñas? Sí, me parece excelente. A mí me encantan los cuentos. Bueno, este se llama Max. Max tiene siete años y es muy estudioso, pero está un poco triste porque cada vez la ropa le queda más apretada y tiene miedo de que los otros niños se burlen de él. Le ha crecido mucho el estómago y en clase de educación física siempre se queda al final. Se pone muy rojo, suda mucho y se cansa mucho. Un día Max se levantó con su mamá y lo llevó, lo llevaron, lo llevaron al doctor. Cuando lo pesaron y lo midieron, el doctor les dijo a sus papás de Max. Max tiene obesidad infantil. Max y sus papás se preocuparon mucho. El doctor les explicó que todo lo que comemos se convierte en energía en nuestro cuerpo y si no la gastamos haciendo ejercicio o comemos más de lo que necesitamos, se acumula en forma de grasa debajo de la piel o como azúcar en nuestra sangre. Esta grasa pesa y la tenemos que transportar y por eso nos cansamos. Más como si trajéramos una mochila llena de libros. También les explicó que cada persona gasta una cantidad de energía cada día y a esto le llamamos metabolismo. Hay gente que gasta más energía y mucha gente que gasta poco. Igual hay personas altas y hay personas bajas. Esto explica que tengamos un amigo o un hermano que coma más y esté delgado. Por lo tanto, el médico le dio dos recomendaciones a Max. Hacer ejercicio para gastar energía. Comer alimentos que le den más energía y que tenga menos calorías, como las frutas, los alimentos de origen animal, como la carne, los huevos, pero sin freír. Max ha seguido estos consejos. Aprovecha cada momento para moverse, subir escaleras, saltar la cuerda, ayudar las labores del hogar y aunque todavía tiene un poquito de panza, sabe que se siente mejor y sabe que va por buen camino porque está cambiando su estilo de vida saludable. ¡Guau! ¡Qué buena historia! Yo creo, maestra Claudia, que así como Max ha ido cambiando sus hábitos, otros niños y otras niñas también lo pueden lograr. Yo creo que todos lo podemos lograr. ¡Claro que sí! Para las niñas y los niños es más fácil cambiar y crear un hábito porque ahora que son pequeños y están aprendiendo día con día y reaprendiendo, pues pueden cambiar ese hábito. Ahora díganme, ¿qué es lo que debemos comer para estar sanos? ¿Y cómo debemos cuidarnos para prevenir enfermedades como la obesidad? Definitivamente hay que comer los alimentos más nutritivos, es decir, los que son más naturales, menos procesados, combinar los diferentes grupos de alimentos y sobre todo, pues no comer más de lo que nuestro cuerpo gasta, ¿no? Así es. La situación y las costumbres del lugar en donde vivimos nos pueden perjudicar o nos pueden beneficiar la salud. Para esto, los buenos hábitos nos van a ayudar para nivelar esta situación que nos perjudica. Y te traigo cinco recomendaciones. Una, usa cubrebocas especialmente en lugares cerrados. Consume abundante agua y evita bebidas azucaradas y gasificadas. Usa cubrebocas cada vez que salgas o cuando llegue algún familiar que no viva contigo. Mantén limpio baños y cocina de tu casa, ya que estos son lugares en donde encontramos más gérmenes. Limpia todas las cosas que toca tu cuerpo al regresar de la calle. Uno se puede bañar también. Así es. Son muy buenas recomendaciones. Recuerden que de nada sirve si nada más las escuchamos y no las ponemos en práctica. Así que pon en práctica todas estas recomendaciones. Recuerda llevar una alimentación sana para prevenir problemas como la desnutrición o la obesidad. Y anota en tu diario todo lo que haces en casa para prevenir estas enfermedades. Coméntalo con tu familia, con tus maestros. Ya estamos llegando al final de esta maravillosa clase. Recuerda, si te es posible, consulta otros libros, comenta el tema de hoy con tu familia, con tus compañeros, con tus amigos. Y si tienes la maravillosa oportunidad de hablar una lengua indígena, aprovechala. Aprovecha este momento para practicarla. Platica con tu familia en tu lengua materna. Bueno, pues por hoy hemos terminado con la clase de las enfermedades más comunes del lugar donde vivo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta aquí terminamos con tercer grado. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos acompañaron, que nos dieron las clases. Y nos vemos mañana. Hasta pronto. Y vive saludablemente. Les presento Itzel. Así era yo. Una niña algo tímida, pero siempre muy preguntona. Algunos dicen que la curiosidad mató al gato, pero a mí me hizo entender cómo funcionan las cosas. Un día, mi papá me regaló un pianito de juguete con todas las ganas de estimular mi pasión por la música. Aunque la verdad, yo preferí desarmarlo para entender cómo es que funcionaba por dentro. Porque cuando eres niña, aprendes a descubrir el mundo de diferentes maneras. Un día, las computadoras llegaron a mi vida. Y más allá de aprender su lenguaje, me di a la tarea de encontrar nuevos caminos para que los usuarios naveguen más fácil y de acuerdo a sus necesidades específicas. Lo que tú imaginas que un software debería de hacer, yo lo hago realidad. En la vida encuentra lo que te gusta y trabaja con todo tu corazón y energía. Porque alcanzar una meta es solo la punta del iceberg. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!